hola qué tal gente estamos hoy para probar final fantasy 7 remake que ya iba haciendo hora de poder tenerlo en nuestras manos la verdad que había muchísimas muchísimas ganas antes de nada de empezar ya sabéis lo que toca vamos a poner las voces japonés pero si las encontramos vale esto es idioma de las voces japonés está claro nada que comience la historia los ejes normales vale yo me creía que iba a tener una dificultad difícil bueno pues directamente jugamos el normal porque el modo clásico ya lo estuve probando y la verdad no me no me gusta es demasiado fácil se vuelve a un combate muy 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 pausado bueno pelín ya no es como en el demo bien 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 ah 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 Los pelos de punta, tío La verdad que... ¡Buf! El gran Nobuenatsu Madre mía, tío Gua, tío El tobogán mítico Uf, tiene que impresionar eso, eh Vale, ahora sí Gua, tío Gua, tío Gua, tío Gua, tío Gua, tío Pues nada, vamos Ya sabéis que hay una serie Arriba Os la dejo Para que podamos comparar los cambios que han habido entre este juego y el anterior Bueno, el anterior no es el mismo Pero la versión de 1927 con otra después de 23 años Está malo es la canción Mítica, tío No, 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 no No, 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 no founder la voz de barra no es tan grave pero también mola capítulo 1 un mercenario pues claro que me toca bueno esto nos explicará el cuadrado y mantener cuadrado pulsado como ya vimos en el demo tenemos ya el trofeo y a ver si me voy a divertir vale lo de la barra btc que ya sabemos que cada ciertos golpes vamos llenando la barra btc que nos servirá para usar diferentes ataques vale los comandos de acción que es a la equis esto ya lo sabemos también con esto por ejemplo a mi me gusta hacer esto porque lo dejamos enfatigado el mapa al bloc ante de taxi y el opción para el menoprincipal si eso como cuando se muestra el icono seguimos para adelante esto lo estoy más o menos pasando porque ya sabéis eso ya lo vimos en el en el demo os dejo también el link por aquí si acaso no lo habéis visto pero me extraña supongo no voy a explorar todavía el inventario porque no nos han dado no voy a explorar todavía el momento esquivar el círculo y defendernos al R1 perfecto me encanta tío el modo este de ofensivo me encanta tío el modo este de ofensivo vale eh triángulos para abrir cofre y a veces tenemos que pulsar botón para mantenerlo para hacer acción dos pociones ti 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 si esto voy a ir un poquito más a saco porque claro mi nombre de la demo nos acordamos aquí había cajas de hacer que ahora algo ahora en las cajas estas de Mako caja de Shinda perdón que tienen la energía Mako Guapísimo Guapísimo Tienen ganísimas locas de probarlo Ya sabéis que Que si no lo habéis visto Yo me he pillado la edición Grande, la de Primera clase Que viene con la moto y demás Y tengo un unboxing que os lo dejaré por aquí también en la descripción Para que podáis verlo Me encanta Me encanta Y así como tirado cejo No, 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 no Al principio siempre me pasaba Confundía a Yitke con Vix Como se pronuncia No sabía cual era cual Claro En Final Fantasy VII normal El de toda vida Cuanto estamos con ellos Cinco minutos más contados Entre un escenario y otro Buah, tío No, por ahí Digo, ya no se puede ir Vale, pulsa R3 Para fijar objetivo Y R para cambiarlo Vale Ya sabéis que si buscamos el E1 Tenemos el acceso directo Que eso no nos lo explican Pero Los atajitos No lo explican Pero arriba a la derecha Lo vemos, vale A la izquierda, perdón Una vez que lo vuelvo vulnerable Nos ponemos en el modo Ofensivo Y a reventar Eje Vale, no hay cofres Supongo que algún cambio Habrán metido en el En el demo Con respecto al demo Me refiero El demo hace bastante Bastante que lo jugué Así que Si me han quedado un poquito Perdonadme No estoy usando magia Podría usarlas De vez en cuando Venga Deja de pasar Pues nada Perrete 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 Pues si ya tiraba al perro abajo No Ahora sí Sufre Madre mía No Pero tampoco estoy tan oxidado No quiero hablar muerto Porque ahora con mi guardián Escorpión Queremos Tirándolo por si Viera el cofre La audacia La audacia también Me gusta mucho Este ataque Hemos tenido dos pociones Los pociones Estamos consiguiendo Bastante Los capítulos Que voy a subir a youtube No sé si coincidirán Capítulos Capítulos Con Con los que tiene el juego Intentaré que sí Lo que pasa es que claro Pero no es un capítulo Veo que pasa Los 40 minutos Vos así Cortaré Vale Gente Tampoco quiero Un capítulo Exaltivamente largo ¿Qué pasa? ¡Vamos al lío! Ábreme la puerta, que llegamos tarde. Me gusta encerrarme. ¿Os estáis metiendo en la guardia del lobo? Lo sabéis, ¿no? Vale, he hecho lo del modo de las habilidades personales, ¿vale? Lo del triángulo. Vamos triángulo, entra en el modo ofensivo. Le dejáis. Ahora. El modo ofensivo es ataque clave, aumenta un detrimento, su movilidad, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Hay que tener amigos hasta en el infierno, vaya. una cola fénix picotilla de esta mujer a 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 O la chara de la iglesia es magnética. O la chara de la iglesia es magnética. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Habla muy rápido, me mola, me mola. Cálmate. Vale, me está quedando claro. Claro. Desde luego que sí. Barret Wallace. Vale, Barret, luz de ataca a distancia, que ya lo sabemos. El estallido. ¡Bum, bum, bum! Dice que barre el estallido, que le damos al triángulo recarga. ¡Fum! Vamos a hacerle una habilidad de paroina. ¡Ojo! Vale, para cambiar personajes a las crucetas y al R2 y L2 es para usar las habilidades. No se entiende a差. Veamos otro jugador. ¿Disas? Additional relied. Años de gracias. Mandurano, ¿no? Os sigo diciendo, me parece una pasada Que podamos usar las pociones Directamente, aquí no tenemos que meterlo en el menú Aunque, claro Si tienes que usar 5 pociones, esta vez es un poquito más Pero lo compensa Vale, para correr es L3, R1 o R2 Hay una caja No Estuvieron por rápida, ¿no? Ya no, ya me No hacen mucho daño, pero Eje Iba a decir, en este siempre caigo, pero ahora no voy a caer Una medalla Moguri Esto, aquí explicarán para qué son Vamos, hay inventarios Objetos claves, medalla Moguri Una medalla con un bajo relieve de Moguri Y se dice que trae suerte a quienes las coleccionan Pues vale Me queda igual Pues nada Vamos a tener dos pociones Juguetitos Espérate, que aquí abre un cofre Por ahora el demo es carcado Bueno, salvo la imagen que está de Tifa del Flava Pero hombre, no creía que Square Eni no iba a desvelar eso en el demo La prescita nos tienen que dejar Vale, no tiene todavía Vale, ahora sí Eh, si usa cierto ataque contra los enemigos Lo influye mucho daño Lo derribará, lo dejará O lo dejará en defensa por unos segundos La paz fastigada se mostrará bajo su barra de vulnerabilidad Vale, así su barra de vulnerabilidad situada abajo de su vitalidad Empezará a llenarse cuando el ser máximo serán vulnerables Vale Recuerda que cada enemigo le afecta a diferentes ataques Experimenta con el arsenal a tu disposición hasta encontrar el punto de vida de cada enemigo Perfecto Eso es lo que yo iba a decir Mira A este le vamos a hacer un electro Ahí estamos Han entrado en vulnerables Defenderse de los enemigos vulnerables No pueden defenderse La gran ventaja de los enemigos vulnerables Es que llenan la BTC más rápido Vale Perfecto Vamos a entrar en el modo ofensivo Ahora Haz tu magia, Barre Buah, tío, lo que le quita el rayo Madre mía Madre mía Chistaco, barre chistaco Chistaco Con esto está tan lúcido Bien, 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 bien Ya estamos llegando Vamos Por eso deberíamos usar magia Porque me doy cuenta Que voy recuperando PMs Con las cajas estas de chinra Hay que tener La disposición de Barres Mira Tienes fuerza, tienes gancho Ajá, no me voy a explorar Ah, por ahí es por donde subiremos después Lo malo de hacerlo Con el asapso rápido Que no puedo elegir los objetivos Toca Barres Como revienta Como sepa usarlo Mira que yo Barre Siempre lo tenía en mi equipo Porque sus límites Hacen un daño brutal Pero es verdad que No voy a parar de usar a Klaus Pero bueno, me está llamando bastante la atención No sé ustedes el pensamiento que tenéis Irme dejando comentarios abajo Y así vamos a interactuar un poquillo Dice Lo que os gusta, lo que no ¿Vale? Vale, eso A ver como directamente no Vamos a curarnos ahora Que no se nos olvide Ahí Creo que tengo 24 pociones Están 2 pociones Fui a guardarme los PM No sé, nos vamos a mostrar Bienvenido Vale, vale Quema las purgas ¿No estamos tomando café esta mañana? Interesante No pasa nada Hombre, las dos feds de 20 minutos Después se abran casi 15 Bastante Si tuviéramos que contar tiempo con este combate Podría más seguramente Vale, antes me confío Me va a arrear de tu magia Bueno, está lleno I love Fender Electro ¿En serio perdió el Electro? Corre Vale, vamos a... Pociones Estoy apuntando al generador, ¿no? No, 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 no Una cura para Klaus No va a estar pasando mal Vamos a ver Kaka perforante Acelerador Ahora sí le estoy disparando al generador, ¿no? No, no, no Klaus, te estás exponiendo mucho No, no tengo ya PM Venga Tío, no tengo Fugunete Ojo Ahí estamos Oh Esto es verdad Era la barra de límites Pues nada Vaste cruzado Vale Vale Según te he entendido El símbolo que hace en el corte cruzado Es el de la mala suerte En japonés Sí, sí, no te preocupes No te preocupes, que me voy a esconder ¿No? ¡Ale! ¡No! Pues nada. Vamos a tener que... Empezar a usar pociones. ¡Eh! a esconderse, a esconderse, a esconderse vamos a darle un poquito de corto circuito ah, me lo ha cortado, tío lo que es verdad que cuando no estás controlando al personaje tarda mucho escóndete, escóndete tarda mucho, tío en en hacer a BTC un par de electros vale, última fase eje, eje está volviendo long, ahora empieza a curarse, ¿no? no ha pofiao me haré ¡no se toque! ¡vamos! 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 mítico, tío, es mítico hostia, mira donde lleva el cargador, Barre en el lateral derecho venga, Barre abandona el grupo vamos a curarlo ¿vamos a curarlo? venga, vámonos ¡Bong! Vale, sí, ese es el camino correcto que tenemos que ir antes Vamos, porque no nos dejaba Vamos Ya Ah, mira, las cinemáticas se para el tiempo, tío Pues sería una metedura de patas Las cinemáticas duran lo suyo Que bueno, realmente sobra tiempo Otra media de Yamaguri, buena razón No la vemos todavía para qué sirve, pero ya lo sabremos Ay, ya estoy mirando atrás Y lo va resubiendo con un bracito Vamos rápido que yo Vamos Ah, deja el grupo barre para un combate nada más, vaya Que no me pegue Lo sigo diciendo, ¿hay alguien que no ha podido salir aquí en 20 minutos? Bueno, Amantin, te entretienes con este Está increíble Dio, lo que revienta Vamos Es que merece la pena usar magia Por lo tanto en el sitio de Azinka hay muchas cajas de chinra Vamos Motivación al poder Como que le voy a usar hechizos, ¿sabes? Arde Me he equivocado de camino Hay el técnico Deja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado La primera toma de contacto Aunque haya sido como el demo Y nos vemos ahí la siguiente Hasta otra Chau